Adultos y menores llegaron al registro civil de Tulcán en medio de incertidumbre, recelo y asombro por los trámites de cedulación que van a realizar por primera vez en su vida, aunque muchos pasan los 20 y hasta 30 años de edad. Alrededor de 16 personas se inscriben entre padres y niños del día de hoy. La distancia y los costos son los principales motivos por los que no son inscritos de manera oportuna. Tres horas de chicar a Tulcán, para abajo es 12 horas, tienen que caminar ellos. Gracias a un plan piloto se logró cedular a los primeros beneficiarios, pero aún existen más. Unas 50 personas por lo menos están sin sus documentos, es decir que no tienen inscripciones. Son nueve mayores de edad y siete menores que recibieron su cédula, pese a su limitación económica. No teníamos billete, somos así, somos pobres. Los procesos judiciales y trámites para la inscripción extraordinaria a mayores de edad cuestan comúnmente 300 dólares en el mejor de los casos, pero en esta ocasión no superan los 50 hasta obtener su cédula de identidad.